Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito como un naki. Uri explota como el Saki-Saki. Frenden los motores Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Anonaki y no le bajes. El puri sobresale de tu traje. Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito. Báilame como si fuera la última vez. Taki-taki, taki-taki rumba. Taki-taki, taki-taki rumba. Taki-taki rumba. Taki-taki rumba. Taki-taki rumba.